Este es un planificador de vento Tenemos el medio blanco Tenemos el medio blanco Y la siguen pensando Ahí, ahí estamos El teno blanco, el rosado El teno blanco, el rosado El blanco y las flores El rosado Ya no, en serio, vamos a comprar su alina No, en serio Después Mira Primero vamos a comprar el helado artesanal El helado artesanal Las alitas Painbol Después vamos al casino Y vamos a tacinar Y la espana Y la espana también Oye, yo sé No, pero en serio ¿Cachadito? ¿Estás talento, en serio? No No Es como Deeeer ¿Cómo se cree la alita? Oye señor Señor Chico, me traigo atrás Oye, me chorreaste en la mesa Me ensucié Me agüetea ¿Dónde habrá estado ese dedo? ¿Dónde habrá estado ese dedo? Mira el oído Mira el oído Don Chino no fue Don Chino me he hecho la yaquita La yaquita La yaquita La yaquita La yaquita La yaquita